Nosotros continuando con nuestro recorrido nos dirigimos ahora hacia el siguiente destino, el mirador de Antaymarca, de donde podríamos apreciar una maravillosa vista. Ya habíamos escuchado de las voces de los pobladores que la imagen era única, pero fue solo hasta verlo personalmente que apreciamos en todo su esplendor esta maravilla natural. Pero antes es bueno recordar que Andagua está ubicada en una zona donde existieron dinosaurios, así es, aquellos reptiles gigantescos dominantes de la tierra hace miles de años caminaron por estos mismos caminos que recorremos nosotros ahora. Pero ¿cómo se originó este increíble paisaje llamado el corazón del valle de los volcanes? Resulta que hace muchos miles de años, 10.000 o 15.000 aproximadamente, esta zona fue el centro mismo de estruendosas e impactantes convulsiones de la cordillera volcánica, específicamente del volcán Coropuna. Estas explosiones terminaron por crear pequeños volcanes que hoy en día forman uno de los atractivos turísticos más impactantes del pueblo de Andagua. Acompáñanos aquí en Destino Perú a conocer y descubrir lo tuyo. Proseguimos nuestro ascenso hacia el mirador de Antaimarca y una vez llegado allí, nuestros ojos quedaron sorprendidos del paisaje que se podía observar. Sin embargo, cabe recordar que antes de llegar a nuestro destino, como paso obligatorio, nos detuvimos en la antigua y curiosa ciudadela de Antaimarca. Esta ciudadela pre-inca está ubicada a un extremo del distrito de Andagua. Está construida de piedras de coloración negruzca debido a que hace tiempo fueron expulsados por un volcán que erupcionó llamado Ayapucara. La zona se encuentra cubierta de cactus y hierbas silvestres. Y es un paso necesario para todo turista que quiera conocer un poco más de este distrito. Además, aquí se observan, entre estos restos, construcciones de tumbas, chulpas y miradores. También se nota un antiguo canal de regadío que pasa por medio de la ciudadela. Este es un lugar hermoso al que llegaron también unos turistas extranjeros que, al igual que nosotros, estaban impresionados con ella. Amica de Bélgica y de todo el mundo, viene a Andagua. Es bonito. Recordemos que aquí vivieron los incas durante muchos años. Ya saliendo de las ruinas, vimos estos restos que nos llamaron la atención. Sería bueno que toda esta zona sea investigada por antropólogos, geólogos e historiadores, entre otros, para lograr obtener una historia de ella. Y así, sea promocionada, logrando la presencia de la mayor cantidad de turistas nacionales e internacionales. Seguíamos ascendiendo, dejando atrás la ciudadela y observando el paisaje. La tierra rojiza, producto de la evolución de esta zona volcánica, nos acompañaba durante todo el camino hacia el mirador. Sobre las 6 de la tarde, cuando el manto del sol empezaba a caer sobre los volcanes, llegábamos finalmente al mirador de Antaymarca, siempre acompañados con nuestros anfitriones, los pobladores de Andagua. Para empezar, juntos, el tradicional pago a la tierra. El que hacen siempre los lugareños para que les vaya bien en el trabajo y la cosecha. Estábamos en el estratégico y famoso mirador de Antaymarca. Así se llevó a cabo esta ceremonia milenaria de pago a los apos. Esos son los mellizos. En los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de conocer más sobre esta maravilla. Pero antes, desde este punto, que es el mirador de Antaymarca, quería primero invitar a todos los televidentes a que vengan a conocerlo. Les va a encantar. Próximamente aquí habrán telescopios para que ustedes puedan observar con mayor detalle todos los volcanes. Pero al igual que este mirador, en los gemelos habrá otro. Y hay que felicitar públicamente a su autoridad, el señor Juan Aguilar, el ingeniero Juan Aguilar, por haber tenido la visión de construir este mirador y el próximo. Porque será un legado para las próximas generaciones que viven aquí, en Andagua. Y por supuesto, los beneficiados, ustedes, amigos, que serán turistas nacionales e internacionales. Así que conozcamos algo más sobre este mirador de Antaymarca. Aquí, en Destino Perú, descubriendo lo tuyo. Usted, amigo televidente, no puede dejar pasar la oportunidad de maravillarse con tan singular espectáculo. Bueno, ahora deleitémonos con estos paisajes que tomó nuestra lente. Estamos seguros que lo terminará de convencer para que obtien visitar Andagua, el corazón del Valle de los Volcanes. Era ahora el momento de conocer otro atractivo más de Andagua. Así que nos dirigimos a la catarata de Shankilay. Para ello, debíamos caminar aproximadamente 45 minutos desde Andagua. Así que arreglamos nuestras mochilas e iniciamos la aventura. En el trayecto hacia las cataratas observamos variedad de plantas, pero en especial distinguimos unas llamadas Shankis, las cuales dan nombre a las cataratas de Shankilay. Finalmente llegamos a nuestro primer destino del día. Nos quedamos impresionados desde lo alto al observar este mágico lugar. La catarata que atraviesa rocas volcánicas y surge en medio de las montañas, cuenta con seis boquerones que se notan a la vista de esta colosal roca. De ella brota el agua para luego caer abruptamente. Escuchen amigos televidentes atentamente. Es relajante, ¿verdad? Así, realmente relajados nos sentíamos nosotros en este bello paraje de aguas cristalinas y limpias. Y para hacer aún más bello el paisaje de alrededor, observamos vegetación que acompañaban a estas aguas. Luego de conocer esta fantástica catarata, recuerden su nombre Shankilay, era hora de continuar para ahora ver la catarata de Kumahayo, que se encontraba a 30 minutos a pie. Desde este punto fuimos al encuentro de esta catarata vecina, así que tomamos el único camino, que era angosto y con muchas pendientes. A lo lejos escuchábamos el grito de las cataratas de Shankilay, que parecían despedirse de nosotros. Pero antes de llegar a apreciar de cerca esta otra majestuosa catarata de Kumahayo, tenemos la necesidad de hacer uso de un importante puente, considerado así por la historia que guarda. Su nombre, Puente Colgante de Andagua, el que tiene, reiteramos, toda una historia, y que hasta hoy se mantiene erguido, convirtiéndose en patrimonio de este distrito. Por él pasan permanentemente los pobladores que radican aquí. En esta oportunidad, algunos se divierten cruzándolo, corriendo rápidamente, mientras que otras pobladoras disfrutan quedarse allí y practicar sus melodiosos cánticos, como veremos a continuación. Una vez cruzado el puente, ya nada nos detiene en nuestro objetivo de envolvernos de la increíble sensación que es estar cerca, a escasos pasos, de una maravilla natural más, como lo es la catarata de Kumahayo. Seguíamos nuestro camino, hasta llegar hasta esta catarata. La catarata realmente era espectacular. La temperatura aumentó ligeramente en el lugar, así que algunos pobladores se animaron a nadar en la poza que se forma bajo la caída de esta catarata. Así confirmábamos la magnitud de estos atractivos que hacen de Andagua un distrito altamente turístico. ¡Gracias!